Este es un nuevo capítulo de Más Cultura, bienvenidos, podcast realizado gracias a la Administración Municipal, Albania merece más. Mi nombre es Claudia Medina, gestora cultural y los invito a escuchar este nuevo capítulo del programa que incentiva el proceso lector y promueve el cuidado por el medio ambiente. Cada ocho días la cita es por el mismo canal y a la misma hora. Recuerden que este programa lo pueden encontrar en la web oficial de Albania Santander y escucharlo en la emisora Nuevo Horizonte, FM 91.2 de Albania. ¡Empecemos! El autor solo escribe la mitad de un libro, de la otra mitad debe ocuparse el lector. Conrad La Casa de la Cultura y la Biblioteca Municipal de Albania Santander dan voz a las letras y por eso tenemos un autor y un libro recomendado. Gracias, Ángela María Botero Duque, gestora social, quien tuvo la iniciativa de generar también espacios como este. Hoy tenemos una nueva voz. Para mí es un honor tener también a la docente Carolina Chaparro, quien desde hoy nos va a acompañar con La Perla Literaria. ¡Bienvenido! La Perla Literaria. Quien les habla, Carolina Chaparro. Comunicadora social y periodista de profesión y de vocación. Docente universitaria vinculada a la Universidad de Anne en la ciudad de Bogotá. Los acompaño el día de hoy por una invitación muy cordial que me ha hecho Claudia Medina a vincularme en este espacio en el que se promueve la lectura, en el que a través de grandes obras podemos navegar por unos mundos particulares, por unos mundos que nos permiten de una u otra forma soñar, divertirnos, en algunas ocasiones hasta llorar. El día de hoy vamos a estar caminando de la mano con uno de los autores franceses más reconocidos en la historia de la literatura universal, Gustave Flaubert. Tan reconocido que una de sus obras ha marcado un hito particular dentro de las letras, reitero, universales, Madame Bovary. Una novela de aventuras, una novela de matrimonios, adulterios, bailes, viajes pasados, enfermedades, paseos, suicidios, bueno, n cantidad de elementos que convergen en la obra de Flaubert llevándolo prácticamente a la cima del reconocimiento en las letras reitero universales. Madame Bovary será por lo tanto un ejemplo de rebeldía, un ejemplo de violencia a los códigos impuestos en el siglo XIX es aspirar a cumplir sueños, tener fantasías, vincularse de una u otra forma con la esencia del ser humano. Nosotros estábamos en el estudio cuando entró el director, seguido de un nuevo, vestido de burgués, y de un vigilante que cargaba un pupitre. Los que dormían se despertaron y cada uno se fue levantando como si hubiera sido sorprendido en su propio trabajo. El director nos pidió que nos sentáramos, luego, dirigiéndose al maestro de estudios, le dijo, «Mixier Royag, yo le recomiendo a este alumno, él entra entre los de quinto, si su trabajo y su conducta son meritorios, pasará entre los grandes, como corresponde a su edad». El nuevo continuaba anclado en un rincón detrás de la puerta y apenas se le podía ver. Era un muchacho campesino de unos 15 años y más alto que cualquiera de nosotros. Sus cabellos habían sido cortados de manera que le caían sobre la frente. Parecía un chantre de pueblo. Tenía el aspecto de alguien desconcertado. Aunque no era ancho de hombros, parecía sentirse incómodo con la estrechez de la chaqueta de paño verde y botones negros. Sus rojas muñecas, acostumbradas a estar descubiertas, se dejaban ver ampliamente por la abertura de las bocamangas. Sus piernas estaban embutidas en unas medias azules que salían de un pantalón amarillento, demasiado estirado por los tirantes. Estaba calzado con unos grandes zapatos, mal lustrados y llenos de clavos. Comenzó la recitación de las lecciones. El muchacho escuchaba con sumo interés, tan atento como en un sermón. No se atrevía siquiera a cruzar las piernas ni a apoyarse en los codos. A las dos, cuando sonó la campana, el maestro de estudio se vio obligado a llamarle la atención para que se uniera a nosotros en la fila. Teníamos la costumbre de tirar las gorras al suelo al entrar en la clase, para quedarnos con las manos más libres. Había que arrojarlas desde el umbral, de modo que cayeran debajo del banco y pegaran con la pared levantando mucho polvo. Ese era el estilo. Pero ya se había acabado el rezo. Y el nuevo, bien porque no se fijara en la maniobra o bien porque no quisiera someterse a ella, seguía con la gorra sobre las rodillas. Era uno de esos cubrecabezas de orden compuesto, en el que se encuentran los elementos de la gorra del granadero, del chapsca, del sombrero redondo, de la gorra de nutria y del gorro de algodón. En fin, una de esas pobres cosas cuya muda fealdad tiene profundidades de expresión como el rostro de un imbécil. Ovoide y envallenada empezaba por tres morcillas circulares, después alternaban unos rombos de terciopelo con otros de piel de conejo, separados por una banda roja. A continuación una especie de saco que terminaba en un polígono encartonado, guarnecido con un adorno de pasamanería, del que pendía en el extremo de un largo cordón, demasiado delgado, una especie de bellota de hilos de oro, entrecruzados. Era una gorra nueva. La visera relucía. Levante, se le dijo el profesor. Se levantó, la gorra cayó al suelo. Toda la clase rompió a reír. El muchachote se inclinó a recogerla. Un escolar que estaba a su lado volvió a tirársela de un codazo. El muchacho tornó a levantarla. Todas las semanas queremos que más albanenses visiten su casa, la biblioteca municipal. Aquí encuentras el libro y así continuar la lectura. Estos espacios donde se da lugar al fortalecimiento de los procesos lectores. Nos permiten hablar también de la importancia de aprender. En los libros está la historia, la imaginación y una de las invenciones más importantes del ser humano. La invención del lenguaje. Soy Ángela María Botero Duque, gestora social de Albania, Santander. Y hoy los invito a escuchar a Mariano Sigman, neurocientífico, quien participó en los programas Aprendemos Juntos. Y hoy escucharemos su comentario. Y una última cosa que me parece interesante para esto, porque estos son casos, estamos hablando de distintos niños, de distintas situaciones, pero una que en algún lugar nos es común a todas. Se llama en inglés el umbral correcto o el umbral ok. Y funciona así. Casi todos vosotros, bueno, asumo que vosotros todos leéis, sois lectores. No leíais cuando naciste, nadie nace leyendo. De hecho, es muy interesante porque la lectura es un invento cultural muy reciente. Ahí tienes, el cerebro tiene la capacidad de reciclarse. O sea, nosotros tenemos una eternidad aquí en el planeta y hace unos 5.000 años se le ocurrió a un grupo de gente qué tal si comunicamos significado con símbolos visuales. Y eso produjo un cambio en el cerebro donde la parte visual se conecta con la parte fonológica. O sea, símbolos visuales se corresponden con sonidos e inventamos algo extraordinario que se llama la lectura. Si uno mira cómo es la historia, cómo uno aprendió a leer, uno primero lee muy mal, no lees. Luego lees con mucha dificultad, lees muy lento. Luego en un momento aprendes a leer y lees fluidamente. Y a partir de eso lees un montón, pero la velocidad de lectura ya no cambia. Es como que uno llega. Entonces, si haces el dibujo de cómo uno progresa en la velocidad de lectura, uno lee muy poco, luego sube, 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 sube y llega a un lugar donde ahí se queda toda la vida. Ese es lo que se llama el umbral OK. Y si lo piensas, eso pasa como para casi todo. Hay momentos donde uno aprende, 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 llega a un lugar y ahí se queda. ¿Cuál es el punto en el cual uno se queda? Por supuesto, es distinto para cada persona, pero ¿por qué algunos se quedan aquí, otros? ¿Por qué algunos leen más rápido? Y segunda pregunta, ¿ese lugar en el cual nos quedamos realmente es el máximo? Bueno, la respuesta es que ni mucho menos es el máximo. Es un lugar en el cual es un equilibrio. Porque para aprender tienes que hacer esfuerzo y tienes que trabajar. No basta simplemente con leer pasivamente. Tienes que hacer algo donde estás. Es como entrenar. Tienes que hacer un entrenamiento. Series. Tienes que hacer algo para poder mejorar la lectura. La gente entrena la lectura hasta que llega un punto. En un momento es suficiente. Ahí te quedas. Cualquiera de vosotros, cualquiera, si hoy dice, mira, quiero mejorar mi capacidad de lectura y empiezas a hacer un método y trabajas y haces como cuando estabas en el colegio. Más verde. Iniciamos entonces este fragmento del programa Más Cultura. En el capítulo anterior, Marianela Murgas Mejía, magíster en gestión de la tecnología educativa y docente del Instituto Integrado de Comercio, El Atillo, nos comentó cómo desde la escuela se pueden generar espacios teórico prácticos para el cuidado del medio ambiente. Hoy saluda al ingeniero agrícola, José Gamboa, quien desde su experiencia nos cuenta elementos importantes para tener en cuenta en el proceso de los cultivos. Ingeniero, gracias por participar en este programa y bienvenido. Saluda por la invitación al fragmento Más Verde del programa Más Cultura. Estoy muy contento de participar en estos proyectos informativos y de carácter social. Me presento, yo soy José Gamboa, ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, recién egresado. A lo largo de mis estudios tuve salidas técnicas, visitas al sector productivo, a campesinos, productores, en las cuales se evidencia de primera mano situación, situaciones, problemas, necesidades y condiciones en la que esto se encuentra. Me atrevo a decir que lo primero que se debe tener para producir el campo, para poder trabajar en el sector agrícola, es un inmenso amor al campo. Eso es esencial. Uno debe querer lo que hace, querer la tierra, sentir amor por la naturaleza, respeto con la naturaleza y de la misma forma respeto y amor por los recursos naturales. ¿Y de qué manera se evidencia esto que digo? Pues evitando usar productos químicos en las siembras, liposato, todo eso son veneno para la tierra y la naturaleza. Residuos de estos productos se quedan en el suelo, son transportados por aguas lluvias o aguas de riego hacia fuentes hídricas, causando así su contaminación. Recordamos que Colombia es un país con gran riqueza natural y especialmente hídrica. En efecto, nuestro oro es el agua, el agua es vida, el agua es indispensable para la producción agrícola. Entonces debemos ser conscientes y cuidar las fuentes hídricas. Otra de las reflexiones que quiero compartir con todos ustedes es la siguiente. En muchas de esas visitas visitas realizadas en los departamentos de Boyacá, Santander, Huila, Tolima especialmente, evidencia algo que me llamó mucho la atención. Fue esa asociación entre pequeños y medianos productores. ¿Por qué? Porque es una manera eficiente de hacerse ver ante el gobierno, regular precios y buscar un bien común entre los campesinos asociados, especialmente entre los más pequeños. Como todos sabemos, el sector agrícola está un poco desfinanciado, algo olvidado por el gobierno y la ciudadanía. Sin embargo, es un sector que en ningún momento se detiene. Como vivimos el año pasado al iniciar la pandemia, el sector agrícola fue uno de los que los que no pararon. Siempre se necesitó alimentos para seguir alimentando al país. Entonces, es una invitación para tratar de hacer asociación, ¿verdad? Tratar conjuntamente entre varios, trabajar conjuntamente entre varios productores y de esa manera buscar garantías, mejores oportunidades financieras del gobierno que pueden ser mejor aprovechadas. Entonces, Claudia, espero que estas palabras sirvan a aquellos que nos escuchan y se puedan poner en práctica. Amemos el campo, amemos la naturaleza. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ingeniero, por sus comentarios y por participar en este programa. Nos vemos entonces en un próximo capítulo. ¡Gracias!